¿Qué tal amigos? Aquí es M.R.Soto333, en esta ocasión les traigo la canción de No te olvidaré de la dinastía de Tuzantla en tono de Fa sostenido y pues bueno ya saben si les gusta el tutorial déjanos un like eso nos ayuda bastante la verdad suscríbanse para que vean nuestros vídeos subimos más o menos 4 o 5 tutoriales por semana a veces más a veces menos dependiendo cuánto material tengamos también recuerden que por ahí tenemos la página del patrón donde los pueden apoyar les dejamos el link en la descripción del vídeo junto con todas nuestras redes sociales espero para que nos sigan y también tenemos nuestro segundo canal M.R.Soto Música les agradeceríamos si van y si se suscriben pero bueno si perdemos tiempo que les dejamos el intro la melodía de esa canción cuando empieza vamos a empezar con una tecla solamente en la nota de sí vamos a empezar en la nota de sí entonces la figura sería más o menos así esa es la primera parte si 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 bemol sol sostenido luego Fa sostenido sol sostenido dos veces y luego si bemol si bemol si bemol la siguiente parte sería con dos sería así empezando en si pongo mucha atención al doble que estoy utilizando con este dedo si otra vez si bemol Sol sostenido Fa sostenido Sol sostenido Y Fa sostenido Después de ahí Vamos a echar las strings, violines Y vamos a hacer esta figura Fa sostenido Fa sostenido Fa Y Mi Y luego otra vez Vamos a empezar con doble escala Con dos dedos En la nota de Si Igual que el principio Cuando empezamos en Si 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 bemol Sol sostenido Fa sostenido Sol sostenido dos veces Luego aquí vamos a hacer Utilizando Sol Y utilizando Si bemol Ok La última parte sería Sería Si 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 bemol Sol sostenido Fa sostenido Sol sostenido Y Fa sostenido Lo voy a hacer todo Bien despacito Para que den bien las notas Como digo Pongo mucha atención A la nota que estoy utilizando Con este dedo Así que Vamos a darle Despacito Violines Recuerden muy bien Y luego continuamos Y pues bueno Ahí está la canción El intro El intro de la canción No te olvidaré Ya saben Cualquier duda Pregunta que tengan Lo pueden dejar en los comentarios De este video Como pueden mandar un mensaje A cualquiera de mis páginas Facebook o Instagram Todas mis páginas Youtube Facebook e Instagram Se llaman exactamente igual MR Soto 3 3 3 Saludos 11 12